...se notificó, que fue el día 3 de julio, para iniciar con los trabajos de elaboración del estudio de preinversión para una implementación de una planta generada de oxígeno en el distrito. Se hizo el requerimiento para el contrato con fecha 7 de julio. El día 15 de julio se firmó el contrato y el día 24 el consultor hace el ingreso de su producto del estudio de preinversión a la municipalidad. Ese mismo día se realizó el proyecto, se le declaró viable y en el transcurso de la semana, de los días, nosotros recibimos una comunicación por parte del área de seguimiento de inversión de la Universidad de Economía y Financias, donde nos observaban a nosotros el código por ser este un activo estratégico que no era competencia de la municipalidad y distrital, no de los gobiernos locales en realidad. Entonces, en base a esa comunicación que tuvimos, es que se le hace la consulta al Ministerio de Economía y donde nos responden pues que no es parte de nuestra competencia como gobierno local poder intervenir en la implementación de plantas en el distrito, debido a que este pertenece a un activo estratégico que le corresponde al MINSE, que el paso a seguir en estos casos es que la autoridad sanitaria, en el caso de nuestra localidad, nuestro centro de salud, comunica al gobierno regional para que este a su vez solicite al MINSE que se incorpore una planta generadora de bicicletas. Es por eso que nosotros nos dijeron que no podíamos continuar con el desarrollo del cliente técnico y posteriormente su ejecución, por no ser una competencia de la municipalidad. No, el contrato no lo tengo hasta la mano, el contrato no es el área de... Bueno, tienen una propia, no el área legal o la de... No, el contrato es que nos tocó una sesión en los mando de la situación completa y es ya serioso que uno esté solicitando que por favor nos saltoce toda la situación efectiva, pues no, saber en ese contrato cómo se ha realizado. Bueno, eso nada más quería que se quede en la sesión, siempre vemos, conmigo siempre, años o meses, y la situación completa, para que nosotros como millones poder es capaz de hablar del tema, Bueno, usted nos ha hecho un recuento rápido del recorrido que ha tenido este periodo aprobado. Como dijo, se aprobó, se tomó el acuerdo el 3 de julio, ¿verdad? Entonces, nos dice usted el 7 de julio, la sugerencia de unidad formuladora de estudios, proyectos y eso, se realiza el procedimiento para la contratación del servicio de consultoría. El 15 de julio se firma el contrato. El 24 de julio ya está ingresando, ¿verdad? Por mesa de parte, el estudio de preinversión, con expediente administrativo 9609 de 2020. El 24 de julio se declara viable el estudio de preinversión, otorgando el código único de inversión número 2493361. Pero resulta que a esas alturas hubo una llamada del área de seguimiento de inversiones del mes. Entonces, recién, recién, se procedió a revisar la consulta sobre la competencia que tienen los gobiernos locales para intervenir en la implementación de plantas de acción. Señor, eso nos hace recordar un dicho, bueno, que de repente viene el caso, cuando se menciona, ese primero dispara y después pregunta el nombre. Señores, ya hasta se ha firmado un contrato, hemos avanzado en un buen tramo, y recién, porque nos llamaron, estamos haciendo la consulta, señores, los funcionarios de una municipalidad, y aquí estuvo presente la señora, la señorita, la asesora legal, ¿no se fijaron en esa situación? De repente, una persona nueva en estas cosas, no tenga claro el tema, pero yo entiendo que un funcionario, que es una persona competente, entendida en su trabajo, no puede estar en estas situaciones, porque eso llevaría a pensar en cuántos otros procedimientos de situaciones se han incurrido en la misma falla. Entonces, señores, yo quiero dejar bien y claro esta situación. Nuestros funcionarios, tienen que ser expertos en su materia, y no tener todavía que esperar que nos llamen para decirnos, ¡hey, que está haciendo mucho trabajo! Eso quería aclarar mucho. Por su parte, tenemos la discusión, que está sin efecto, un acuerdo de prevención. También, señor alcalde, nosotros tenemos que evaluar, señor alcalde, las consecuencias legales de esa discusión, de que está sin efecto, dicho acuerdo de consejo, propuesta por el señor Orlando Cris de Amor. Señor alcalde, además, el contrato de un consultor y laboral de proyectos de perfil, no es competencia en venga, como consejo principal está sin efecto. Y eso lo veía saber la asesora legal, que como dice, que está acá, para las preguntas, eso tenemos claro. el contrato que usted con la oficina que ha hecho, el contrato municipal y con la oficina que ha hecho, no es competencia en venga, no es competencia en venga. Sin embargo, acá veo en el informe legal de la asesora legal donde dice que, que una vez dejado hace un efecto, usted con el consejo 044, a la vez también, automáticamente, creería que el efecto del contrato de perfil, que la de la Ural y se dio convocado para, para ver que, también, el alcalde, acá se debe establecer responsabilidades de la asesora técnica. Usted es refiriendo a la unidad procuradora, a la logística, al área legal, a la gerencia municipal y un alcalde. Ellos, deben ir a un órgano municipionario para que vean la parte que ya es. Hay el prequicio de la municipalidad. También, señor alcalde, hay que decir que estos señores habían generado un beneficio totalmente a la municipalidad de Catarán. Y eso es muy amigable. También se ha generado una incalculación a la población en la lucha frontal contra el COVID. Sabemos que somos el primer lugar en infectados. Somos el primer lugar en la calidad de nuestros vecinos cazarandinos. Y haber empleado esa expectativa a esa planta de oxígeno, eso sí es muy lamentable. Estamos jugando con la salud de nuestra población. Y eso no se puede permitir. También, señor alcalde, se ha generado una mala imagen de la municipalidad. Salió con pocos suplacios en la industria, en el rey de Cazarande. El señor alcalde iba a hacer la planta de oxígeno para que ahora no diga que no se hace. ¿Por qué? Por la ineficiencia y el reto técnico, así se lo digo. Yo soy muy brutal, se lo digo. Lamentablemente, el profesor Castillo Jorge Cabrera fue muy raro. Si se sabía de que no se podía hacer y hacer es permitir que saque ese expediente convocar a un ingeniero que haga ese servicio y luego decirlo que no, que el MED no lo permite, que mis cargas tiene broca de Cazarande, esa tensa basura, así que digo que un plato de lentejas se vende y tratar de desequilibrar a la justicia a la gente tiene que ser lamentable. La alternativa que nos ponemos en el alcalde es muy simple. Nosotros, en este proyecto, la gente espera con ganza. Es por eso que en esta zona en esa sesión de cortejo el 3 de julio consultamos la instalación y la implementación de esta acción de lentejas. pero lamentablemente salió de esta posición de nuestro amigo Rolando Grichos y Amoga que la dieta que ya está vivo lamentablemente son despedidos que se puede hacer sus visitas en el mes de enero despedidos a una joya a una ciudadana que está aportada a ir emocionando y que lamentablemente nos tuvimos que convocar para poder estar en efecto y ahora nuevamente nosotros como bomberos para venir a pagar los incendios nosotros que proponemos que este proyecto continúe, señor alcalde acá el único mecanismo es que la musicalidad viene con el convenio interinstitucional con el MUNSA nosotros como musicalidad tenemos el financiamiento y la gerencia general y la gerencia regional que se examen de administrar de administrar que no digan que no se puede hacer de mentira los otros musicales lo han implementado lamentablemente nosotros por la incapacidad del gerente municipal y los funcionarios en este caso que ha visto este tema no se ha dado y esto es muy lamentable acá también hay disconseñoridad de los estudiantes de los amigos Rolando Cristiano Moba de la familia de Mario Nungar han acusado y dice señor alcalde que por supuesto se aprobó este estilo de técnico que se pidió y lamentablemente la gente sigue muriendo y esperando esta parte de los estudiantes por lo tanto señor alcalde ya queda porque está nuestra y que como consejo municipal nosotros le dijimos bien claro es una decisión política señor alcalde usted tome esa decisión nosotros como consejo lo vamos a apoyar pero sí como es importante ahora decir que no se la hace de aquí de aquí y yo en este punto hasta se podría ver en el Senado una relación de fondo y eso es muy delicado en su debido momento tendremos que denunciar señor alcalde el tema de celebrar convenios con entidades que le corresponden al MinS esa es una competencia ya de otra vez el que celebra los convenios en este caso podría ser el gobierno regional nosotros hemos estado haciendo todas las consultas con el Ministerio de Economía y Finanzas y de manera extraoficial nos han dicho que ellos están viendo la forma coordinando con el Ministerio de Salud para dar el camino a los gobiernos locales para que puedan implementar las plantas de oxígeno esto va a salir seguro publicado en algún decreto posteriormente a la fecha el único avance que tenemos es que ya en la Dirección General de Operaciones de Salud ha salido publicado las especificaciones técnicas de todas las plantas según el tipo de planta y la capacidad de planta para que los gobiernos locales puedan acondicionar sus requerimientos a ese tipo de especificaciones pero estamos a la espera de que nos indiquen cuál es el camino a seguir para poder nosotros intervenir en este activo respecto al otro de que se ha producido un perjuicio económico no a la entidad hay que resaltar que este perfil a la fecha aún no se ha pagado con la observación que se nos hizo nosotros hemos mandado una certificación al consultor porque al consultor se le contrata como también un especialista en inversiones no, él es el especialista en inversiones y también pues se le indicándole que también parte de responsabilidad de no haber advertido como especialista en la no procedencia del proyecto en ese sentido nosotros hemos recibido la respuesta del consultor donde él accede a un tema de consultación entonces nosotros estamos en ese proceso ahorita pero ya hay que informarle que el perfil no se ha pagado por lo tanto no ha hecho un perjuicio económico al enviar al estado en el que sea como este si se está solicitando que se deje sin efecto el acuerdo tomado el día 3 de julio o acuerdo con el proceso 0 por el 4 de 2020 es porque como dijo este ingeniero en el camino se ha tomado conocimiento de que no somos competentes ni tenemos interés como gobierno local para la creación de esta planta de oxígeno en cuanto a como justamente esto nació de un acuerdo lo primero que se tiene que hacer es dejar sin efecto dicho acuerdo para nosotros también dejar declarar la dignidad del contrato en este caso no se ha generado ningún perjuicio económico ya que no se ha no se ha pagado no se ha cancelado al consultor ¿por qué? porque esta advertencia formulada por el ingeniero se le ha hecho llegar al consultor ¿no? y el consultor también no tuvo la no fue precadido y no no advirtió de que también este ese ese ficha técnica no iba a no iba a tener efecto ya que estaba contradiciendo la ley por lo que los gobiernos locales y provinciales son los competentes para la creación de esta planta de oxígeno en todo caso si se podría pero este tendría que hacerlo el gobierno regional conjuntamente con el INSA ¿no? para este pero para crear una planta de oxígeno en hospital dentro de un hospital y también este en todo caso la municipalidad si puede colaborar en lo que es en otras cosas como inversiones que involucren a dicho establecimiento de salud pero las plantas no podemos crear nosotros como gobierno local sino dentro de un hospital no podemos darnos atribuciones porque estaríamos contraviniendo la ley ¿no? y ahí sí nos generaría nosotros este usurpación de funciones un delito penal ¿no? entonces por eso este para efecto se tiene primero que tiene que buscar sin efecto dicho acuerdo para poder nosotros este ya hacer lo que es la causal de nobilidad de dicho contrato ahora este ya hemos tenido una respuesta del consultor y la cual se va a hacer una conciliación como no ha habido contraprestación de dinero sino hacer un acuerdo de conciliación con el conjuntor para este que él también es posible exista de todo lo que se ha actuado hasta la fecha ¿no? y con eso ya se dejaría este la unidad se declararía la unidad del contrato y de todo lo actuado por Marlin ¿qué área es? ¿opi? del área de opi es unidad formuladora este de que aún no se ha cancelado al señor lo que yo quiero saber se le va a pagar porque hay un compromiso de por medio ¿se le va a pagar al señor sí o no? la pregunta es clara nosotros estamos en eso si bien es cierto hay un contrato de por medio pero también hay falta de responsabilidad por ambos lados por parte de la entidad y por el consultor y por eso es que se está citando una conciliación en la que nos ha apostado por monedos pues no realizar el pago correspondiente por este servicio ¿no? estamos ya el consultor ya nos ingresó su carta donde accede y después ahí va a una conciliación estamos solamente a la espera de programar la fecha y dejar el pago no es el acta de conciliación donde no no se va a producir un perjuicio económico pero el Estado no es el pago de este servicio va a haber recién una conciliación o sea no tienen una respuesta o sea Casa Grande está a la deriva de que si va a pagar o no va a pagar o sea si se va a utilizar mal el dinero o no porque en realidad en realidad estamos a la deriva y a la despensa del que le vas a tener que pagar en este caso la almocentora o el consultor de que va va a conciliar con ustedes y cuando hablamos de conciliación no hablamos del no pago también se puede dar pero también hablamos de facilidades de pago por eso tienen que ser claros en su petición o se va a pagar o se va a dar facilidades de pago o no se va a pagar ¿qué es lo que ustedes han emitido en la carta subiéndole al Señor? eso es lo que quiero saber no se va a pagar no se va a pagar no se va a pagar ya se va a pagar ya es una respuesta ya ha generado una respuesta en la última carta en la cual para que se desista desde el pago se tiene que hacer una conciliación tiene que dar que dar el precio en un acta y esa acta es una conciliación ya se ha conversado con él y no va a tener ningún ejercicio de pago de acá de la movilidad no va a salir ningún dinero no nos va a preocupar ni nosotros ni él tampoco porque él también al asistir a hacer la elaboración de esa ficha también debió haber tenido conocimiento y advertir de que tampoco pues como gobiernos locales nosotros teníamos competencia entonces prácticamente ambas partes es por eso que se va a hacer esa conciliación en la cual los dos vamos a quedar en mucho acuerdo de que no va a haber tanto contrapretencia ni nosotros tampoco por dedicar nuestra mecánica se quede en acta lo que la asesora acaba de decir que no se va a pagar los 10 mil soles se quede en acta porque sí para mí no sé ni para los otros residores pero para mí sí es muy importante el uso del dinero de la municipalidad porque es de todos los cacaraldinos si ella dice que no se va a pagar bienvenido sea bienvenido sea porque si no sería un mal uso del dinero que se está utilizando y es dinero del Estado lo que se puede utilizar en otras cosas lo vamos a utilizar en un proyecto que no va a ser viable entonces lo que acaba de decir la asesora que quede en acta porque esto se va a seguir la investigación si se ve que se ha desembolsado el dinero de 10 mil soles a nombre de este señor lamentablemente se tendrá que informar en una sesión de consejo y tendrán que rendir cuentas de lo contrario que por el momento se den acta lo que la asesora ha dicho de que no se va a cancelar al señor precisamente está recibido de que no se le va a cancelar los 20 mil soles y se les hará llegar en su oportunidad una copia del acta a cada uno de ellos para que tengan como dicen como un medio probatorio de lo que estamos diciendo en este momento recomienden y se recomienda que una vez aprobado el acuerdo del consejo de el caso en efecto de que el vino el contrato de la consultoría para la elaboración del estudio de la inversión a nivel de esta clínica certificada que básicamente quedaría también sin efecto pero nosotros sabemos que nosotros no hemos firmado el consejo municipal no ha firmado el contrato con ese ingeniero ha sido la licenciada alcalde y usted decía la persona certificada de resolver ese contrato punto número uno en otro informe de una persona asesora usted nos dice acá en el marco legal regulatorio título noveno comunidad de actos jurídicos yo le preguntaría en ningún sentido ¿por qué este consejo era que el acuerdo del consejo 044-2020 NSG es un acto político imposible que nos gustara en ese sentido y para finalizar a mí nos gustaría que nos haga llegar el contrato que hicieron con el dinero encargado de este perfil que nuevamente recalco nos hubiera gustado que nos alcance el informe completo aunque no lo amén que es muy importante eso es nada más quisiera que le aclari esa pregunta me refería al acuerdo de consejo me refería al contrato de inmunidad que es jurídicamente imposible no es al acuerdo de consejo ahora en cuanto al contrato de inmunidad dije si estamos solicitando primero dejar sin efecto es porque desde ahí nació ese acuerdo ¿no? entonces como se aprobó también en este caso se debe hacer sin efecto ahora como le dije ya hemos tenido ya ya hemos tenido contacto con el consultor y pues ya hemos llegado ya a un previo acuerdo ya con su report en la cual ya se va a plasmar con el con el con el acta de estar sin efecto se va a plasmar lo que ya este la causal una causal de inmunidad pero del contrato no es de 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 eso no tiene nada que hacer nosotros sabemos que el que usted también lo nombra el 066 de 2020 en cuanto a lo que es el tema del pacto de disimio ese defecto de urgencia salió en el mes del día 4 de junio tengo entendido la sesión de consejos se inició el día 3 de julio hablamos de un mes y usted tuvo presente la sesión y usted sabía que no era viable lo que estaba pidiendo acá en esta sesión de consejos de área de ese día porque usted no nos nos ilustró nos dijo señores están mal ese pedido no va por qué lado hay un decreto de urgencia del 066 en los 4 ibe que la municipalidad es municipales municipales provinciales pueden hacer esta compra de esta instalación de esta banca del siglo por parte de el decreto del 066 un mes y usted en ningún momento nos ilustró porque usted está tratada para que nos asesore como consejo municipal pero lamentablemente usted dejó que esto está adelante nuestro amigo Rolando que se agoba con la regidora Ana Puzal y el señor alcalde con su voto en ese mente y estamos en este vacío porque usted como asesora legal tiene que estar al día con las normas del peruano día a día están las normas legales nuevas y pues llámano por eso a la atención señorita asesora que usted no nos haya ilustrado ese día es decir señores regidores están mal no pueden hacer ese pedido y nos invitaríamos de estar aquí que estuvimos avanzando con ese convenio que siempre que el profesor siempre pidió me acuerdo que trabajemos en conjunto región provincial y municipal lamentablemente las cosas que nos encontramos gracias tratando este tema que realmente pudo hacer pudo haber sido previsto recuerdo el día 3 de julio cuando se habló de la necesidad de la población de contar con asistencia de oxígeno porque nosotros los regidores tenemos las necesidades de la población acá al consejo municipal entonces se habló de eso recuerdo que el regidor Rolando Quiliche Llamoga nos dijo a todo el pleno nos dijo estamos conversando ya con varias empresas tenemos algunas propuestas o sea el tema ya se ha tratado y es curioso lo dijo el señor Rolando Quiliche que es un regidor tratando temas administrativos si estamos viéndolo ya estamos conversando con empresas ya tenemos cotizaciones está en acta está en acta entonces señores no se ha previsto todo eso señorita asesora cuando usted nos trata del tema acá en los documentos nos dice que el acuerdo de consejo es ilegal le pregunto por favor ¿esta va a ser la interrogante que va a plantear el señor para que bote su intervención o está esperando la respuesta esto no es una respuesta porque es fuerte por favor por favor el acuerdo el acuerdo del consejo no es ilegal ¿por qué? porque es 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 legal es un pedido que es el regidor pero no ahora ustedes aprobaron ahora en cuanto a también yo que también el regidor Raico también solicitó para es un pedido para crear una planta de oxígeno en todo caso dice que yo no he tenido conocimiento entonces él tampoco ha tenido conocimiento para solicitar algo que no se puede generar entonces en todo caso tanto la unidad formular ahora eso es lo que no está claro en todo caso todos tenemos que estar al día con las normas porque para venir a solicitar algo también tiene que previamente apunciarse o tener conocimiento de solicitar y se tomó tan rápido el pedido de que no no pudo intervenir pero de toda manera para todo hay una solución en este caso para para no caer en vacío o en contradicción de las leyes es por eso que el acuerdo si bien es cierto fue bien acordado porque se hizo de acuerdo al procedimiento que se sigue en una sesión de consejo ahora legalmente para no tener una repercusión penal o repercusión legal es por eso que bueno se está solicitando de que de que sin efecto de ese acuerdo y nosotros también ya legalmente estamos actuando para que la municipalidad y el consultor no nos veamos perjudicados ni uno de los dos y esto bueno quede pues nudo en todos sus aspectos entonces en esto también todos como consejo también estaríamos quedando pues como se dice actuando por eso que este se está solicitando que por favor de que sin efecto y se puede según su respuesta es simple si yo le hice toda una pregunta me parece ver interpretado acá no soy abogado por eso le pregunto dice usted acá que el acuerdo de consejo que se tomó es inlegal esa no era mi pregunta señor alcalde entonces mencionó lo que había ocurrido en la sesión de consejos no le claro su pedido lo que no se tiene en el área tuvo de conocimiento la doctora en el momento por favor señor alcalde en la instalación necesitaré darnos la palabra con la palabra nosotros comunidad formuladora al crearse la necesidad de presentar una planta de tíquera nosotros en el sistema generamos un código de idea en el código de idea se incluye todos los activos estratégicos anteriormente con el tema de inversiones trabajar para el estilo el cual si a ti te prohibía intervenir en algunos activos estratégicos a nosotros al migrar al INVERTP que es un nuevo sistema ya no te bloquea esos activos entonces nosotros como municipalidad podemos intervenir el sistema nos permite intervenir en cualquier tipo de activos ahora a mi se me hace llegar un acuerdo de consejo que pone previamente evaluado donde se nos solicite por la y por la premura y por la emergencia que se estaba pasando se procedura de cada primero en el mismo día que se nos hace entrega el acuerdo del pedido se registra la idea se registra la idea y inmediatamente ese mismo día se hace el requerimiento un tema de por ser un tema de emergencia se trató como tal y así suponiendo se fue que había un acuerdo que previamente había sido revisado y ahora el tema de estar sin el punto del acuerdo del consejo también va a permitir a nosotros y mi área poder desactivar ese código porque al no ser una competencia de la municipalidad el código no puede estar activo sino tenemos que desactivar el código para que ya se encargue otro ente por respecto a dejar sin efecto la aprobación del acuerdo del consejo número 044 guión 2020 de fecha 3 de julio del año 2020 respecto a la elaboración del estudio técnico para la implementación de una planta de oxígeno en el distrito de Casagrande los miembros del consejo que están de acuerdo por favor levanten la mano los miembros del consejo que están en contra levanten la mano los miembros del consejo que se abstienen por favor levanten la mano por favor rechidora Tatiana Díaz y su intento de la mano antes de darme su intento quiero dejar bien en claro que por investigaciones y de acuerdo a la ley 27972 artículo 17 la votación se da por mayoría siempre que somos cuatro porque el jurado nacional de elección no va a tener conocimiento de los acuerdos que se han aprobado con tres votos y con un voto lo cual la ley no le indica de ahí quiero sustentar de que no mi abstención ¿por qué? porque la misma asesora lo dice en el documento bueno ella dice que no es ilegal pero ella está bien claro está diciendo de que por motivo de no tener competencia en incidencia del gobierno local para dicho proyecto está pidiendo la anulidad por lo tanto bueno no sé cuál ha sido su explicación por qué está pidiendo la anulidad no ha sido bien explícita porque dice que no es ilegal entonces si no es ilegal entonces no sé por qué está pidiendo la anulidad en cuanto a lo otro que responsabilizo también a los cargos de tanto de contratación el área de contrataciones como la unidad formuladora porque ellos si bien es cierto no se ha desembolsado el dinero pero tiene un cargo de responsabilidad administrativa han seguido un proceso han hecho la contratación ha pasado por el área de contrataciones por el área de formuladoras y de ahí han hecho la consulta eso lo cual el alcalde tampoco dice ni responsabiliza a los funcionarios administrativos estamos a la dispensa de que van a conciliar para que no se haga y no se efectúe el gasto y qué pasaría si el consultor no accede Casa Grande lamentablemente va a tener que desembolsar los 10 mil soles es una pena para nosotros como regidores tener que estar entrando en este tipo de conflictos por la falta de eficiencia de los administrativos porque es lo único que podemos percibir aquí la falta de eficiencia de los administrativos porque gracias a ellos tenemos que llegar hasta este punto jugar con los sentimientos de los de la de los 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 para que de ahí nos digan no se puede hacer y en cuanto a lo que dice la asesora legal que ella está aquí si bien es cierto para capacitarnos sí pero también escuché que señaló al regidor Raico que él tampoco tenía conocimiento El señor Rony Yamoba está pidiendo el estudio de preinversión a nivel de la ficha técnica Él está que pide, tiene el acuerdo del consejo emitido por el área de secretaría Está que pide, solicita la elaboración de estudios técnicos Señores, ese es un acto administrativo Ese es un acto administrativo que los residuos no tienen influencia Y ahora viene que nosotros aprobamos la nulidad de algo que ellos han aprobado Sin tener conocimiento ni capacidad Eso es mi gusto de la señora Porque considero que aquí hay que aclarar muchas ineficiencias, incapacidades de los funcionarios Y creo que tendría que haber dado a la cara en este momento el servicio municipal No creo que nos venga a decir también, como dijo en alguna oportunidad Ah, sí, tal persona hizo esto acá en esta municipalidad, yo desconozco Entonces, en ese sentido, no creo que mi voto tenga que ser por abstención Además de que, como dijo Tatiana, pero también me parece que no debería ser que nuestras autoridades Jueguen con el sentimiento, con la necesidad de la población Se ha dicho que va a tener Casa Grande, por intermedio de la municipalidad La mejor planta de oxígeno, no sé si del valle o de la región, pero la mejor Y ahora de buenas a primeras lo tenemos hasta para que el consejo diga No, que no se haga Entonces, no creo que eso sea lo correcto Nosotros, señor presidente, señor alcalde, sabemos que es bien por los alumnos de la corporación Hemos creado parte de la expectativa de un poder, de una manera más traducional De una manera más traducional, de una manera más traducional, de una manera más traducional Como dice el profesor, lamentablemente, por las necesidades de los funcionarios Más aún, se le proponen lo que es más, señor alcalde Esta actividad, señor alcalde, aún hay que rige de cambiar los funcionarios Pero no está tomando y le está publicando a todo el partido municipal Porque claramente se ve que la responsabilidad la tienen los funcionarios, ¿no? Se ve que la han dado a trámite a un pedido que lastimosamente, el mismo mes ha dicho Y la ha rechazado lastimosamente Y qué pena, la verdad, que estamos más de un año acá en la gestión municipal Y que aún los funcionarios sigan dejando mal a nuestra municipalidad Y como bien es cierto, ha dicho la recidora Tatiana como el recidora Jorge Luis Cabrera Dando falsas esperanzas a nuestro distrito de Casa Grande Sabiendo que somos el número uno en el distrito de Casa Grande Con mayores personas infectadas por COVID Qué pena, la verdad, de que se hayan reventado bombos y petidos en todo el mundo Pero en varios lugares, que supuestamente ya ponen una planta de oxígeno Para que lastimosamente, por deficiencias de los funcionarios de la municipalidad de Casa Grande Se estén dando estas cosas Qué pena, que sigamos en esta situación Que vamos a seguir si el alcalde no pone un acto Algo para que los funcionarios puedan ser responsables de lo que están haciendo Y que por favor, ya pongan más seriedad en la situación de lo que es la municipalidad Porque finalmente los perjudicados van a ser todas nuestras poblaciones más agraninas como nos han hecho Sobre si procederíamos, procederíamos, procederíamos con el número 44-2020 Con la abonación 3 votos a favor, 0,1,4 y 4 votos a favor Pero aquí nos está bien fundamentado por qué se están atendiendo Claro También queríamos saber si se aprueba o no la imagen de la humanidad Dice ver Dice ver Dice ver Dice ver No, pero para usted como autor de negar, porque el general de derechos Quiere que vean y que se pongan un sustento legal donde se siga nuestra prueba concreto ¿Dónde dice que el voto de atención no tiene validez? ¿Todos están a favor? ¿No crees? ¿Están a la parte de mi papá? ¿Todos están a favor? ¿Están a la red con la red? ¿No lo crees que le da la red con la red con la red? ¿Para poner a la red con la red? ¿No crees que le da la red con la red? ¿Cuándo? En cuanto a los acuerdos, se cuelga la votación. Si vale este acuerdo o no vale este acuerdo, teniendo la misma figura. En el artículo 31 de nuestro link, que está un poquito desactualizado, pero es el que vale hasta ahora, dice, para que haya aprobación o acuerdo, se requiere el voto de la mayoría simple de los concurrentes. Y si eso, si no se alcanzara el número de votos exigidos por la ley, se tendrá por rechazada la propuesta. Si eso no estuviera claro, nuestro mismo RIC nos complementa. Y buscamos el artículo 55. Y en el artículo 55, nuestro RIC seguimos, dice, Para que haya acuerdos, se requiere el voto de más de la mitad de los concurrentes. Lo leo de nuevo. Para que haya acuerdos, se requiere el voto de más de la mitad de los concurrentes. Si los concurrentes somos siete, ¿se puede probar con tres? Creo que está claro acá. Y de una vez vamos estableciendo esto. No es la única. No es la única acta que se aprobó, sí. Gracias. En cuanto a las abstenciones, ¿Puedo estar por favor con diez? No es la única acta que se aprobó de esa forma. Son muchas actas que se han aprobado que porque supuestamente nosotros no teníamos, los regidores por tres votaciones se han aprobado. En este caso vamos a tener que observar esas actas. De todas maneras se va a dar, ¿no? Pero de todas maneras hay que ver también el fondo de si ha sido excepción urinaria, si ha sido excepción extraordinaria. Hay que evaluar eso. Pero así no se tome de acuerdo. Bueno, nosotros ya, como le digo, vamos a hacer la causa de la nubidad con un acta conciliatoria. No hay problema. Lo que quede es conste de que, bueno, así como fue aprobado acá, no se ha estado sin efecto. Entonces, ya los otros, creo, a la manera como... No hay problema. No hay problema. ¿Por qué, señora Hernández, donde no se ha aprobado el aprobado con el 144.000.2020, desde la edad de pudida, respecto a la elaboración del escudo técnico ¿Por qué, señora Hernández,